Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Encuentro gozo en mi corazón y tu reina es en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, te adoraré Jesús, yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré, Jesús, yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré, Jesús, yo vivo por ti y te adoraré. Amén. Amén.